Hola familias de kinder, esta es Miss Gaby de Excel y el día de hoy vamos a hablar acerca del examen PALS. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado acerca de este examen, algunos de ustedes tal vez no, pero este es un examen que sus niños están tomando en este momento, ya sea que ya lo tomaron o lo están tomando todavía. Este es un examen que está diseñado para que las profesoras puedan determinar las áreas educativas en las cuales sus chicos puedan necesitar un poco más de ayuda. Bueno, ahora vamos a hablar más acerca de este examen. Entonces, hablemos primero de lo que eso significa y de cómo impacta este año la educación de sus niños. El año en el que están sus niños, el kinder, es un año muy importante para el desarrollo de sus hijos. Es el año en el cual sus niños de verdad comienzan lo que es esa carrera estudiantil que va a crear esa fundación por los años por venir. Mucho de lo que sucede este año va a impactarles a largo plazo a sus pequeños y entre más envueltos estén ustedes como padres en la educación de sus hijos, mejor y más exitosa va a ser la experiencia que sus niños van a tener al nivel educativo. Recuerden, ustedes padres son los abogados número uno de sus hijos y son los abogados más importantes y socios más importantes en su educación. Así que es importante que empiecen a envolverse en su educación desde ya. Una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer como padres con sus niños de kinder es ayudarles en lo que es ese aprendizaje de lectura y escritura que están aprendiendo en este momento. Sus niños han estado ya creando una fundación para aprender a leer y escribir y las experiencias que ustedes les den a sus niños como padres les van a fortalecer esa habilidad para ese sentido de lectura y escritura. Todos los niños vienen a la escuela con la expectativa de aprender a leer y aprender a escribir. Y lo que nosotros hacemos en casa y en la escuela pueden de verdad a crear una diferencia bastante grande, ya sea para qué tan fácil o qué tan difícil va a ser ese aprendizaje de lectura y escritura en nuestros niños. Y eso les creará un impacto a largo plazo por muchos, muchos años por venir. Y el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de las maneras en las que ustedes pueden ayudar y apoyar el aprendizaje de sus niños. Cuando ustedes hablan, leen con sus niños, ellos aprenden esenciales habilidades que apoyan esa lectura y escritura y su desarrollo. Ustedes pueden ver en estas fotos, por ejemplo, que hay algo muy especial que sucede durante esos momentos de lectura y escritura. Hay un momento de cercanía. Usted y su hijo crean una relación que es muy cercana cuando ustedes comparten un libro juntos y hablan acerca de las cosas que ustedes saben. Esa conexión se hace más y más fuerte entre más hagan ustedes actividades con sus niños. Cuando usted lee y habla con su niño, su niño aprende a enfocarse en una discusión de ideas compartidas. Aprenden nuevas palabras y aprenden nuevos conceptos mientras que ustedes leen y hablan de las historias y hablan de las imágenes dentro de un libro. Sus niños recientemente han tomado este examen que se llama el PALS. El PALS es un examen diseñado para darnos cuenta del conocimiento fonológico que tienen sus niños en este momento. El examen PALS ve a muchas de las habilidades necesarias e importantes que sus niños tienen que desarrollar para poder aprender a leer y escribir. Y ustedes deben tener ya copias de los resultados de los exámenes de PALS. Si no las tienen aún, deben estar a punto de recibirlas porque probablemente sus profesoras todavía estén haciendo el PALS con sus niños. Así que vamos a hablar de algunas de estas habilidades el día de hoy y de las maneras en que ustedes pueden ayudar a sus niños a desarrollar más habilidades. La información que las profesoras aprenden por medio del PALS les ayuda a darse cuenta qué es lo que sus niños ya saben y ya conocen y en qué áreas de aprendizaje ellos necesitan ayudas. En cuanto a si reconocen letras, si saben sus nombres, sus sonidos y si entienden cómo funciona la escritura impresa. Esta información les ayuda a las profesoras de sus niños a planificar cómo ayudarles y enseñarles de la manera más efectiva posible. El PALS está diseñado a base de los diferentes bloques de alfabetismo. La fundación de todo el alfabetismo y de la lectura y la escritura de sus niños empieza a base de lo que es la lengua hablada, la lengua oral y el vocabulario que tienen sus niños, que significa hablar y escuchar. Lo siguiente que es muy importante es su conocimiento alfabeto fonológico, que significa los sonidos que son hablados en lengua. Quiere decir cosas como sonidos iniciales y rimas o cómo encontrar un cierto sonido dentro de una palabra. Lo siguiente que es muy importante es el conocimiento alfabético de los niños. O sea, que ellos sepan las letras del alfabeto, los nombres de las letras, las formas. Ya quiere decir que los niños sepan si es que tienen líneas derechas, líneas curvas, líneas mixtas y los sonidos que hacen estas letras. Y finalmente, que los niños aprendan cómo funciona la escritura. Quiere decir que sepa que las palabras son creadas por letras, que cada palabra está separada por un espacio, que la escritura va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, etcétera. Bueno, la primera parte del examen por lo general es lo que es el conocimiento alfabético. Aquí pueden ver ejemplos de las diferentes páginas que tiene este examen y de lo que los niños están viendo en este momento cuando están tomando este examen con las profesoras. Pueden ver que lo primero que tenemos es una página de todas las letras mayúsculas. Esta primera página se encarga de lo que es el reconocimiento de las letras. Es decir, que los niños sepan los nombres de las letras en mayúscula. Una vez que los niños terminan esta parte del examen, después avanzan a lo que es el reconocimiento de las letras, pero en minúscula. De la misma manera, se les pide a los niños que digan las letras del abecedario, pero en minúsculas, que las reconozcan diciendo su nombre. Y finalmente, en el último ejemplo, podemos ver que es acerca de los sonidos de las letras. En este ejemplo, las profesoras les preguntarán a los niños qué sonido hacen las letras. Quiere decir, no cómo se llama la letra, sino solamente el sonido. Por ejemplo, podemos ver que en este ejemplo, la práctica que las profesoras hacen como ejemplo es la letra M, en el cual les preguntan a los niños, dime el sonido de la letra M. La letra M hace el sonido M. La siguiente parte de este examen es acerca de rima. Quiere decir, las profesoras quieren saber si es que los niños pueden identificar rimas de una manera efectiva. Por ejemplo, este es un ejemplo en el cual todas las palabras están en inglés, así que les voy a traducir las palabras y después vamos a hacer el ejemplo en inglés. La palabra que vamos a tratar de rimar es la palabra cat, que significa gato. Las palabras que tenemos como opción son hat, que es sombrero, whale, que es ballena, y finalmente ring, que es anillo. Entonces, las profesoras les van a decir a los niños, dime la palabra que rima con cat, que suena igual que cat. Entonces, los niños escucharán cat, hat, whale y ring. Finalmente, la respuesta correcta sería que los niños respondan, cat rima con hat, porque suenan igual al final. Las profesoras utilizan este método para darse cuenta si es que sus niños están entendiendo el concepto de la rima o si tienen más dificultad con ella y necesitan ayuda extra. Después, las profesoras les van a hablar a los niños acerca de los sonidos iniciales. Quiere decir que les van a hacer emparejar de la misma manera que emparejaron las rimas los sonidos iniciales de las palabras, es decir, dos palabras que empiezan con el mismo sonido. Ahora, quiero que entiendan que se trata acerca del sonido de la primera letra, no la primera sílaba. Entonces, simplemente el sonido inicial, el sonido de esa primera letra con la que empieza la palabra. Para este ejemplo, tenemos la palabra bag, que en español significa bolsa. Las opciones son mop, que es trapeador, bird, que es pájaro y milk, que es leche. Entonces, vamos a escuchar sonidos iniciales para los niños. Les van a preguntar las profesoras de la siguiente manera. Dime la palabra que empieza con el mismo sonido que esta palabra, que es la palabra bag. Entonces, les van a decir, es bag mop, bag bird o bag milk. En este caso, los niños que entiendan este concepto responderían bag y bird, porque las dos empiezan con el sonido b de la letra b. Y finalmente, les van a hacer una pregunta acerca del concepto de la palabra. Quiere decir que los niños puedan reconocer una palabra, puedan reconocer un espacio, una letra mayúscula, una puntuación, que sepan que las palabras se mueven del lado izquierdo al lado derecho en una oración y que la escritura va de arriba a abajo. A los niños, durante esta parte del examen, les van a hacer memorizar una pequeña rima en el cual les van a decir que apunten a cada palabra, por ejemplo, que apunten a un espacio, que apunten a letras o a palabras que son iguales, que encuentran una letra dentro de alguna específica línea en el libro. Entonces, si todo eso está diseñado para entender de verdad si sus niños entienden el concepto de la palabra o si necesitan ayuda extra. Bueno, ahora hablemos de las actividades que tenemos para ustedes como parte de nuestro evento familiar virtual. Si es que recogieron su bolsa de actividades, van a encontrar el primer juego. El primer juego es el juego del mitón alfabético. Este es un juego que está diseñado para que los niños reconozcan las letras, emparejen las letras en mayúscula, en minúscula y también que diferencien los sonidos en las letras e incluso pueden hacer un juego en el cual los niños digan palabras con ese sonido inicial. El segundo juego que les vamos a dar es el juego que está específicamente diseñado para que los niños reconozcan el sonido inicial en la palabra. En este juego los niños van a tener diferentes fotos de la actividad en el cual ellos tienen que emparejarlos con la letra que corresponde a su sonido inicial. Después vamos a hacer un juego que se llama empareja la rima. Este juego está diseñado para que los niños reconozcan rima, lo cual es muy importante y les voy a decir esto padres. Nuestros niños que hablan español como su primera lengua tienen muchos problemas muchas veces con la rima y uno de los problemas más grandes que hay con la rima es que las palabras que riman en español no riman en inglés y las palabras que riman en inglés no riman en español. Entonces muchas veces cuando tratamos de traducir una actividad de rima no tiene sentido, pero la mejor manera de practicar rima con sus niños es de la manera en que ustedes estén más cómodos. Quiero decir, practiquen rimas en español con sus niños. La rima funciona de la misma manera en español que en inglés. Quiero decir, todas las palabras que riman tienen un sonido que suena igual al final de la palabra, ya sea en español o en inglés. Así que si sus niños practican rimas con ustedes en español, ese conocimiento de rima que ellos van a tomar por medio de la práctica en español la van a poder pasar a cuando estén practicando rimas en inglés porque van a entender el concepto. Es una palabra que suena igual al final. Finalmente les hemos dado un pizarrón borrable para que los niños puedan practicar su escritura en casa y puedan practicar también las letras del abecedario. Sería una excelente oportunidad para que los niños practiquen el alfabeto, practiquen las letras, practiquen escritura como su nombre. Esa es una de las cosas que también les van a pedir en el Pals que ellos hagan, que escriban su nombre. Entonces este pizarrón borrable les va a dar a ellos la oportunidad de que puedan practicar escritura en casa. Bueno, familias, disfruté mucho haberles explicado acerca del Pals.